Bien, y vamos a profundizar en este decreto firmado por el alcalde de Tierra Saltas, Javier Pití, que se encuentra en este momento ya con nosotros vía Zoom. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido a Next Noticias. Sí, sí, buenas tardes. Nosotros de Tierra Saltas, y queremos aclararles a la faz del país, los decretos alcaldicios por ley cada alcaldía, o cada alcalde puede hacer su decreto que es ley en su distrito, no más en otro distrito que no le corresponda a la jurisdicción. Sin embargo, la situación que se da en Tierra Saltas fue muy diferente a las otras provincias, ya que en Tierra Saltas, nuestro distrito fue secuestrado prácticamente por algunas personas que eran de aquí, algunos que no eran de aquí de Tierra Saltas, por más de 20 días simultáneos. Adicional a eso, esto repercutió prácticamente de 35 a 40 días, donde afectaron lo que fue el agro, el agro de Tierra Saltas, que es el que abastece a nivel nacional. Quedó demostrado nuevamente que sin el producto de Cerro Punta, todo el país estaba pagando una libra de lechuga, repollo, hasta 10 dólares. Sin embargo, apenas se reabren las vías, no demoró 24 horas y se había restablecido todo lo que eran los productos a nivel nacional. Nosotros como alcalde acá sí le podemos decir que no es que estamos en contra de las protestas, se apoyan las protestas, sin embargo, las protestas se llaman una protesta pacífica cuando las personas se hacen a las orillas de la calle, inclusive cuando cierran un paño. Bueno, el caso que se da en Tierra Saltas, donde prácticamente nuestro distrito pierde más de 150 millones de dólares, solamente en el agro, el turismo. Sin embargo, muchas personas decían, ¿quién se hace responsable? Cuando traen a las protestas personas foráneas de otros lugares, donde no eran de tierras altas, licenciada, haciendo un bloqueo, el cual se... Con las fuerzas vivas de todo el distrito, la Cámara de Turismo lideriza en cuanto a la población, los productores, las fuerzas vivas, y se hace un llamado a que las protestas pacíficas se pueden hacer, sin embargo, bloquear una calle como se hizo no se puede permitir porque quebró el sector agro y ahora el sector turístico nadie se hace responsable de los millones de dólares de pérdidas. Claro, señor alcalde, imagino yo que esto también ha sido un poco de ese clamor de los productores, de las personas que están dedicadas a las actividades turísticas y al poblador en general que se vio secuestrado durante estas manifestaciones. ¿Han pedido, le han solicitado a usted algún decreto como este? ¿Eso fue una petición por parte de la población? Sí, de miles de personas de tierras altas, no es del alcalde. Esta petición viene a través de la Cámara de Turismo de tierras altas, productores de las fuerzas vivas, las personas del distrito que aún aquí viven todavía afectadas con este cierre que se dio porque aquí el cierre fue total. Y queremos aclararle, por eso le decía a la población, nosotros estamos de acuerdo con las protestas, pero sin embargo, cuando ya se da una medida de con un machete en mano como se hizo aquí en tierras altas, como violar los derechos de las personas que pasaban, como revisarles carros, revisar ambulancias que se dio en el distrito de tierras altas, revisaban los más mínimos, se metían dentro, fueron pasándose y la constitución es clara, el libre tránsito, nuestra vía de volcán a Bugaba es internacional también, ya que por renacimiento rayamos con Costa Rica, nuestro límite pasa por aquí por volcán, esta carretera es internacional, en el cual se vieron miles de miles de personas afectadas. En base a esto hemos hecho un decreto, el 0 numeral 15, donde sí se puede hacer las protestas, como le decimos, nosotros no estamos violando la ley, esto fue consultado con miles de personas. ¿Cuál es el procedimiento entonces, señor alcalde, para aquella persona que sienta que debe hacer una protesta o una manifestación, por algún reclamo social que sienta, porque usted lo menciona, no están en contra de las protestas, de hecho las manifestaciones están protegidas por nuestras leyes, ¿cuál sería entonces el procedimiento de alguna organización que quiera llevar a cabo una manifestación? Para nosotros, simple y básico que las personas pueden protestar, como le digo, pero menos cerrar una vía, y en el momento que esas personas cierren las vías, que hagan algún daño al bien público o el bien privado, como se dio aquí, que igual de esto hay un proceso por la Cámara de Turismo de 21 personas que se está llevando a cabo, no es por el cierre, sino porque se violaron propiedades privadas. En ese caso, ya cuando vengan de nuevo a hacerlo, tendrán que dar la cara y esa persona liderizar, para el que está en ese cierre, es decir, soy yo con mi número de cédula, y me hago responsable a cualquier suceso que se dé en este cierre total, porque no se debe permitir más, como decimos nosotros, el Distrito de Tierra Saltas aporta el 80% de las legumbres que van a nivel nacional. Fuimos totalmente afectados por esto, ya que todos estábamos en contra de la ley minera, felicitamos a la Corte, donde ya se pronuncia y da un fallo a favor de la población, pero sin embargo, lo que le repito, lo que se dio en Tierra Saltas no se dio a nivel nacional en ningún otro lugar, porque abrían por horas, cerraban, daban espacio, que pasaran los alimentos. Acá nosotros tuvimos un distrito secuestrado que donde no había combustible, no había gas, no había ningún alimento prácticamente, en los supermercados, más en Cerro Punta, quedó tierra de nadie, porque cuando las personas decían, no es una protesta, según ellos no estaban bloqueando, pero cuando le sacaban un machete en mano a una persona que iba a pasar un contenedor de legumbres, o a pasar, no le permitían, entonces para nosotros se violó el derecho del libre tránsito, que es el principal actor, porque nadie puede ser privado de su libertad, aunque ellos decían que en un distrito, pero en un distrito no tenía otra salida alterna para poder buscar sus suministros de alimentos, gas, combustible, y por eso se da este decreto, nosotros estaremos al tanto de la situación que se ve aquí en Tierra Salta, pero no se debe permitir nuevamente que esto se repita otra vez. Claro, señor alcalde, tiene la capacidad, la alcaldía, tienen las autoridades competentes, esa capacidad de poder abrir las calles, o abrir los sectores, que se vean cerrados por los manifestantes, hay los policías, la cantidad de personas, por parte de la seguridad, para poder también parar un poco las manifestaciones, el caso que se den más adelante. Nosotros aquí, en este caso, la jurisdicción de cada alcalde debe respetarse por ley, el alcalde es elegido por la población, un voto electo, la Policía Nacional, también debe cumplir con su rol, y es la administración, en la parte administrativa, nosotros, y en la parte de la policía, tiene que cumplir su rol también, así que ellos tendrán en algún momento que se dé algún cierre, que ya sea bloqueado totalmente, el proceso irá por juezas de paz, delegada de cumplimiento, y tienen que cumplir la ley, porque no es que se estén mandando, es, como le digo, jurisdicción del alcalde y de la policía velar por el bienestar de los ciudadanos y que no sean privados de su libertad, porque esto al final del camino repercute en que una persona no puede ser privada, aunque sea en un distrito, y la policía tiene que hacer su rol, y así que nosotros esperamos... Sí, lo pregunto porque muchas quejas de las personas que se vieron afectadas, tal vez por los cierres, en los casos en donde los jefes, por llamarlo de alguna manera, los manifestantes, los que estaban ahí, decían, yo soy la autoridad, yo decido quién pasa, quién no, en unos lugares, hasta se cobraba por pasar por ciertas vías, o sea, amenazaba a los transeúntes o las personas que iban en los carros, y muchas quejas decían, muchas personas decían, que la policía no hacía nada en ese momento, ¿con este decreto cambiará eso en el sector de tierras altas? Yo le puedo decir que la población de tierras altas, después de esta pérdida de millones de dólares que se da en todos los sectores, la misma población, si usted ve al final del camino, es la que está saliendo, exigiendo en ese momento la reapertura de la vía, ya que no se estaba cumpliendo, nosotros hicimos solicitudes, en ese momento, el cual no se nos cubrió, de alguna u otra manera se esperaba un fallo, ya se dio, así que nosotros creemos y tenemos la fe y la garantía de la Policía Nacional que en el momento que tienen que actuar con las jueces de paz, lo van a hacer, porque, como le digo, el sector agropecuario se fue, el sector turístico de tierras altas, donde son miles de personas que vienen a visitarnos, y esto se fue dando a través de despidos de personas que se les culminó su contrato, otros que cancelaron su contrato, porque ya no había cómo pagarles, entonces, al final de esto, nosotros nos queda algo claro que el sector agropecuario ya agoniza, el sector turístico, el sector hotelero, así que las fuerzas vivas de tierras altas están pendientes, y como ellos lo han dicho, en el momento oportuno que se dé una situación, la misma población, no incitándonos nosotros, ellos mismos van a salir y van a exigir que las vías sean abiertas, porque es un derecho, y está en la Constitución, así que se debe cumplir con la ley. Para finalizar, señor alcalde, repercusiones, sabemos que entonces la autoridad responsable sería a través del juez de paz, comenzaría cualquier proceso en contra de estas personas, ¿qué tipo de repercusiones podrían tener estas personas en el caso de cerrar completamente las vías? Bueno, en el momento de violar la ley, nosotros tenemos claro que las jueces de paz actuarán conforme a lo que hayan hecho, y si es algún delito mayor, también, como sabemos ahorita en este momento hay procesos por parte de la Cámara de Comercio y Turismo de Tierra Salta, donde ya hay procesos de 21 personas, porque como le digo, no es tanto la protesta, la protesta nosotros estamos de acuerdo simplemente que no se dieron los derechos y no secuestrar un distrito, porque desde que tú bloqueas la calle al 100%, estás limitándole el paso a una persona, ya no son los derechos de esa persona que está cerrando, que prevalece, sino el bien común de la comunidad, porque el distrito de Tierra Salta en este momento, como le digo, tiene más de 150 millones de dólares en pérdida, solamente en el sector productivo, donde estas personas en cada finca tienen que hipotecar nuevamente para salir adelante, así que creemos y tenemos la convicción que la Policía Nacional con estos decretos y con la orden de mantener el orden público y hacer cumplir la constitución, que es lo que nosotros buscamos por esto en este decreto, hemos citado todas las leyes que están ya hechas, pero se deben de cumplir. Claro, señor alcalde, Javier Piti, muchas gracias por acompañarnos hoy en Noticias Estelar de la Exoticias, que tenga buenas noches. Muchas gracias.